Buenas a todos, soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo, episodio número 4 de cómo mejorar tu casa. Y bueno, como veis me he cambiado las shaders. Muchos habíais preguntado qué shaders estaba utilizando y cómo iba. He decidido cambiarlas porque las otras me parecían demasiado poco saturadas y a mí la verdad es que me gusta mucho esta saturación que le dan las rudoplays. Y bueno, aquí como veréis en el menú, antes estaba usando estas, las Stazza Super Shaders POM, que como veis tienen un color mucho menos saturado, más realista. Esto da como más la sensación de ser como si fuese la vida misma, por así decirlo, unas shaders realistas. Pero he decidido cambiarlo otra vez a las rudoplays, que son las que utilizaba siempre antes, que son más saturadas y le dan un aspecto, en mi opinión, bastante más bonito. Me gusta de las dos formas, pero creo que aunque esta tenga un poquito de fallos en cuanto a las shaders, que como veis se van moviendo, creo que está bastante mejor este tipo de shaders. Así que voy a continuar con la casa, vamos a aplicar unas cuantas sugerencias que me habéis dado. En este caso vamos a cambiar los colores otra vez de los cables, que yo primero los había puesto en rojo. No sé qué me habéis dicho muchos de Venezuela, que no me he enterado de nada, pero vamos, que por lo que se ve en Venezuela no os gusta el rojo y por lo tanto lo he quitado. Luego lo puse en verde, pero me he dado cuenta que en verde esta parte no me termina de gustar como queda. Aparte que a vosotros hay unas pocas personas que tampoco nos ha terminado de gustar. Así que he decidido ir probando con los diferentes colores y al final ni vosotros ni yo me voy a quedar con el amarillo. Este amarillo, no sé, me ha parecido bastante divertido ponerlo así, le da como un toque más infantil a la casa, que en parte pues le queda bien. Además que es un color que no se suele usar, o al menos yo no lo he visto usado en muchos sitios. La clay está amarilla, así que he decidido utilizarla. Como veis no es un cambio muy bestial en cuanto a color en la parte donde le da el sol, ya que hace un cambio pues muy poco bestia, por así llamarlo. Pero en cambio en las zonas donde ya no te viene el sol tan directamente como este, como veis el cambio de color sí que se nota bastante más. Así que lo voy a colocar todo con el color amarillo. También más adelante vamos a cambiarlo todo, lo de la parte derecha de la casa, esta parte de aquí, que también vaya mal pensado que estáis hechos todos. Pero sí, realmente no sé cómo no me enteré yo cuando hice el vídeo, pero sí, teníais razón. Así que voy a cambiarlo y voy a aplicar otra sugerencia que solo me la dio una persona, pero me ha parecido muy buena idea. Y además así podremos ampliar un poquito las funcionalidades de la casa en sí. Vamos a poder añadir una habitación más. Es básicamente el añadir una especie de zona como elevada. Además la aprovecharemos para hacer un pequeño huerto, que no es que sea súper funcional, pero como aquí lo que estamos intentando hacer es hacer la casa lo más bonita posible, pues nos va a servir suficiente. Así que, ¿cómo lo cambiamos esto? Simplemente vamos a tener que quitar todo esto de aquí, todo fuera, todo fuera, todo fuera, ¿vale? Estos de aquí los vamos a quitar también y estos los vamos a colocar así, de tres, ¿vale? Uno, dos, tres, uno, dos, tres, tal, 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 ¿vale? Justo aquí subiremos tres más, ¿vale? En lo que serían las esquinas. Y vamos a utilizar esto, que básicamente sería para colocar aquí un suelo. Este suelo, por lo tanto, tendremos que quitar toda esta parte de aquí, que no nos va a servir para nada porque solo nos taparía espacio. Y vamos a quitar también estos cristales, que como a partir de ahora esta parte va a ser una ventana interior, vamos a poder colocar aquí unos slabs. Y así lo dejamos con agujeros normales, sin ningún tipo de cristal. Si hubiese paneles de cristales tan pequeños, pues los pondríamos. Pero como no hay, pues así se queda. Luego, ¿cómo continuaríamos todo esto? Pues simplemente colocaremos cuarzo en todo alrededor de la habitación. Aquí irá un palo así y luego aquí esto seguirá subiendo. Así, hasta arriba como veis. Luego, terminamos esta parte, simplemente colocamos aquí uno de estos bloques y lo terminamos por arriba. Así, como veis, vamos ya pues dándole forma a esta habitación que queríamos hacer. Luego, terminaremos de hacer la parte de abajo, pero en principio, ahora mismo, con la estructura en sí de la habitación, tendremos suficiente. Lo colocamos todo así y aquí, como veis, terminamos por aquí y le vamos a colocar unas ventanas. Esto depende de cómo queráis hacer vosotros la distribución interior de todo esto. Pero yo creo que con dos camas individuales quedará bien, así en plan para los críos, ¿no? Por así decirlo. Tendremos nosotros la cama de matrimonio allí y aquí tendremos la otra habitación. Así que, ahora terminamos todo esto. Colocamos aquí los paneles de cristal azul. Que hay gente que no le terminan de gustar tampoco los cristales azules, pero no sé, a mí sí que me gustan y bastante además. Así que he decidido dejar los azules porque, no sé, yo creo que quedan muy bien así, azules. Y como veis, la casa ya va teniendo un aspecto bastante más cuidado. Ahora mismo vamos a cambiar toda esta parte y la vamos a colocar como lo teníamos aquí. Pero en vez de hacerlo con hierba, lo vamos a hacer esta vez con unos slabs de madera. Así. Y de esta forma, pues ya tendremos el techo de nuestra habitación y por la parte interior ya estará toda terminada. Como veis, nos queda un aspecto bastante bonito, al menos en mi opinión. Esto queda bastante bien y podremos colocar aquí dos casas, dos casas que digo, dos camas cuando estemos haciendo lo que sería el interior de esta casa. Así que volvemos a salir para ver cómo nos ha quedado. Y como veis, queda un aspecto mucho más cuidado, además de una casa un poquito más grande. Porque como ya sabéis, y os dije en el primer episodio, las casas modernas pueden ser casas modulares. Cosa que nos permite ir añadiendo pequeñas zonas y así ir ampliando la casa dependiendo de nuestras necesidades. Ahora vamos a vaciar todo esto, que será la zona que os estaba contando antes donde haremos el huerto. Así que lo vamos a limpiar un poquito. Así. Y todo, todo, todo limpio. De esta forma podremos aquí colocar, pues, un pequeño huertecillo donde cultivar nuestras plantas. Vamos a quitar también estas hierbas que tenemos por aquí. Así. Porque haremos también un caminito desde la entrada hasta el huerto. A ver, todo esto fuera. Vale, yo creo que así habrá suficiente. Ya hemos quitado suficiente tierra para hacer el caminito hasta el huerto. Esto a lo mejor también lo vamos a quitar un poquito. Porque aquí podríamos aprovechar para poner algún tipo de panel de cristal de colores. Por ejemplo, podríamos utilizar el naranja, que no sé si va a quedar muy bien. No termina de convencerme, pero tampoco está mal. Podríamos colocarlo así y dejar, pues, todo esto quitado. De esta forma. Porque aquí deberíamos de hacer como unos carriles. Yo creo que sería mejor colocarlos aquí a los lados. Y dejar la parte de estos tres bloques de en medio cultivados. Sería una buena forma de hacerlo. Y aquí podríamos dejar lo que sería por donde se va el agua. Así que colocaríamos esto así. De esta forma. Vamos a sacar una hoz. A ver dónde la tenemos. Una hoz de oro. ¿Por qué no? Así. Y estos de aquí quitados. ¿Vale? Colocamos esto así. Y así estamos. Este de aquí no iría nada. Así que vamos a colocar una columna, por ejemplo. Así. No nos queda mal. Y si preferís ponerla así, pues también. Yo creo que mejor así o así incluso. Así, así mejor. Ahora, ¿cómo terminamos esta parte del huerto? Muy simple. Le vamos a tener que colocar como unos grifos que nos llevarán el agua por aquí. Por esta zona de aquí abajo. Ahora todo esto sería mejor, pues, terminar de hacer crecer la hierba y tal. Pero esto ya, si no lo hacéis vosotros, ya será de forma natural. Así que nos hace falta tocar mucho más. Podríamos incluso hacer toda la parte de aquí, pues, con cuarzo, por ejemplo. Podemos hacer esto así. Esto así. Columnas de cuarzo, vamos a colocarla así y así. Esta mejor así. Y ahora esto todo colocado de esta forma. Así. Y estos de aquí haremos exactamente lo mismo. Tendremos aquí, pues, toda la parte del cuarzo. Todo puesto con columnas lateralmente. Y esta. ¿La había puesto así? ¿O la había puesto? Así. Perfecto. Ahora, todo esto lo tenemos ya todo terminadito. Vamos a colocar aquí, a lo mejor, unos bloques de cuarzo en vez de estos de tierra. Y ahora tendríamos que encontrar alguna forma de hacer aquí unos grifos. Podríamos colocarlo ya sea de esta forma con las escaleras estas. Vamos a probarlo. Poder probar. No se pierde nada. Y esto lo vamos a colocar con unos slabs. Así. Esto lo vamos a dejar así. Y este también. Así. De esta forma yo creo que nos puede quedar más o menos bien. Bien. Ahora, cogemos el cubo de agua. Este de aquí. Y lo colocaremos aquí. Y como veis va a bajar el agua así. Perfecto. Colocamos exactamente lo mismo aquí. Y lo tendríamos que rellenar todo así hasta el final del todo. Genial. Este va así. Vale. Ahora sí que sí. Los tenemos ya todos bien puestos. A ver este. Rellenamos todo. Y ya tenemos el agua. No sé qué más necesitamos. No mucho, la verdad. Podríamos colocar esta así, pero no. No, no. Prefiero que no. Prefiero que esté el agua corriendo y así oímos el sonidito este. Y así pues tenemos nuestros grifos. No está mal. No termina de convencerme del todo, la verdad. Yo a lo mejor cambiaría algo de aquí. Colocarlo así, por ejemplo. Y esto es lo que es más de este estilo. A ver, por probar. Pues a lo mejor sí, ¿eh? No sé yo. Incluso no me termina de gustar del todo esto de que salga desde más arriba. Así que yo creo que podría hacerlo así, directamente. Y taparlo con estos bloques así. Y ya tendremos pues nuestros pasadizos para ir pasando. Vamos a colocar aquí unos lily pads, por ejemplo. Podríamos hacerlo para hacer el paso en sí. Un lily pad. Este de aquí. Y podríamos colocarlos así. Solamente en esta parte. Uy, quedan así un poquito como regulares, ¿no? Pero bueno, así está bien. Y ahora ya sí que sí, podemos hacerlo todo. Este va a ser un huerto manual, no como el que teníamos hecho en la anterior temporada. Pero bueno, no está nada mal tampoco. Vamos a colocar aquí todo el trigo. A mí el trigo la verdad es que me gusta mucho. Le da un toque muy estético a lo que es la casa. Vamos a colocar el bone meal para hacerlo crecer todo de una ya. Y así lo tendremos ya todo bonito. Sin tener que esperar nada. Vale. No lo vamos a cultivar, pero bueno, da igual. Y así. Perfecto. Pues ya tenemos nuestro huerto aquí, pequeñito, bajo de la casa. Que no queda nada mal. Incluso podríamos cambiar estos que os he dicho antes, que no me terminaban de convencer. Los podríamos colocar con el color gris, así. Y así pues tenemos aún más el toque este de la clay gris. Podríamos ahora quitar estos que no nos van a servir, ya que hemos cambiado el sistema del agua. Así. Incluso por detrás nos queda bien. Así que yo creo que ha quedado un resultado bastante, bastante aceptable. A lo mejor cambiaría este bloque de aquí por esto, para darle este toque de que no haga una diagonal. Y siga siendo todo bastante cuadrado. Y en principio todo parece estar bien. Todo parece funcionar perfectamente. Voy a cambiar este botón, que me lo olvidé aquí. Y a ver aquí dentro si podríamos hacer algún cambio. A lo mejor podríamos cambiar esto para que se vea un poquito de color también dentro de casa. Ya que aquí también se ve un poquito. Así que no quedaría nada mal. Y en principio pues yo creo que esto está quedando ya bastante aceptable. Hemos hecho el huerto, hemos hecho esta segunda habitación. Donde vamos a poner unas camas aquí individuales. Puestas así, por ejemplo. Y luego aquí tendríamos lo que sería nuestra zona de cama de matrimonio. Donde tendríamos esta parte de cristal aquí detrás. Así que en principio esto sería una casa así de estilo loft, ¿no? Todo junto, sin paredes ni nada. No parece que sea muy necesario. Esto tampoco os ha terminado de gustar. Yo creo que preferís que se quede todo con el mismo color. Pero creo que voy a dejar esto así. Voy a hacer la variación de color en la parte esta como de la repisa. Y esto lo vamos a volver a colocar pues todo bien. Así. Vamos a colocar estas como estaban. Así para hacer las escaleras que bajan. Y esta parte pues volvemos con lo mismo de hacerlo así. Esto así, esto así y esto así. Vale. Pues el sótano ya lo haremos en próximos episodios. No hace falta ir tan tan rápido tampoco. Tenemos aquí este toque de color que lo vamos a cambiar también. Porque hemos cambiado el verde de fuera. Así que vamos a cambiar también el verde de dentro. Por esta parte de aquí. Aquí haremos una zona de comedor. Aquí haremos lo que sería la zona de estudio con una silla que la haremos de otro color obviamente. Y pondremos aquí un portátil y un micrófono probablemente. Y pues en principio está todo bien ya. Podríamos incluso colocar aquí un cambio de color. A ver cómo nos queda. A ver, vamos a probar. Sí, ¿no? No queda mal. A lo mejor iría bien que cambiase también esto que se viese por dentro. Pero bueno, yo creo que así está bastante bien. Así le añadimos este cambio y toque de color que siempre le va bien a una casa. E incluso por aquí. A ver, sí, perfecto. Más que nada para ir pues como haciendo esto un poquito más alegre, ¿no? Las casas modernas siempre suelen tener el problema de que todo, todo, todo es muy blanco. Y entonces pues podríamos esto. Cambiar algunos pequeños detalles como son esta parte del techo que queda bastante bien. Y en principio pues ya tendríamos la casa más o menos terminada en lo que sería a exterior. A exterior de estructura. Luego podríamos hacer aquí ya más zona de jardín. Tenemos que juntar en el próximo episodio este camino de aquí hasta el huerto para terminar de hacerlo todo bien hecho. Y en principio el resto todo está ya terminadito. Así que nos faltará el interior y la decoración exterior. Así que ya sabéis, podéis dejarme vuestras recomendaciones abajo en la descripción. En la descripción, no. En los comentarios, ahora sí que sí. En los comentarios podéis dejarme vuestras sugerencias. E incluso si queréis subir vuestra casa modificada a un servidor de descargas, como podría ser Mediafire o Mega, me lo podéis también mandar a articraft.gmail.com y yo la revisaré. Y si alguna cosita me gusta, pues a lo mejor tenéis suerte y la añado en el próximo capítulo. Así que nada, espero que os haya gustado. Recordad que podéis darle un like, suscribiros si aún no lo estáis, compartirlo con vuestros amigos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.